En Lovería Estación salió a la cancha de Newbery justamente con la vuelta de Abaca y el primer plano para el equipo campeón, para el actual campeón y obviamente finalistas del torneo 2014 la pelota en marcha y la primera era para Newbery que va a dominar durante todo el partido realmente fue muy superior el equipo de Yorno y el cubano Fernández el equipo de Lovería Estación una sombra apenas de lo que fue contra Rivadavia el partido en el que se llevaron los tres puntos de visitante, en este caso fue mucho Newbery vamos a ver la repetición de jugadas, hay una gran cantidad para el equipo local pero claro, una de las explicaciones es esta, David del Rey se va expulsado por doble amarilla en el inicio apenas del primer tiempo, por lo menos es extraño que un defensor deje a tu equipo con uno menos en la primera parte, Estación tenía que afrontar mucho tiempo con uno de sus defensores fuera de la cancha las oportunidades se sucedían para Newbery, esta es muy clara para Enzo Díaz que la tira larga, demasiado larga incluso para él y la pelota se perdía por la línea de fondo chance otra vez para Newbery al costadito del palo izquierdo y en esta pirueta Enzo Díaz pone el 1 a 0, decimo tercer gol en el campeonato para el número 10, figura excluyente de su equipo y de la liga de Necochea también el 1 a 0 imposible para laxal, lo salteó y bajó justo detrás de él, así se iba la primera parte y la segunda mitad ya estaba en ruedo también con Newbery y siendo hacia adelante probando al 1 verde que en este caso en dos tiempos se quedaba con la pelota buena la de Souto en una chance importante que tuvo Estación pero Lambrecht estaba atento, salía abajo y se quedaba en un tiempo con la pelota seguían lloviendo balones al área de Estación que tiene esta buena jugada construida por izquierda le va a quedar otra vez a Enzo Díaz que de una y en otro verdadero golazo marca su gol, décimo cuarto alcanza Gonzalo Ful en la cima de la tabla de goleadores ponía el 2 a 0 prácticamente terminado el partido con la potencia inofensiva de Newbery y una estación que no encontraba los caminos para llegar al pórtico de Lambrecht probaba de esta manera, Borbollón y la pelota afuera levantaba los brazos Marcelo López indicando que la jugada seguía su tránsito Lucas Pérez con este remate desviado y eran muchas para Newbery no digamos todas pero había grandes oportunidades otra vez respondía bien el arquero de los guantes naranjas y se quedaba con la pelota en los tiempos de nuevo Lucas Pérez y apenas desviado en este caso al costado del palo izquierdo del acta el centro para esta acción de Kenny sobre el punto del penal era rechazada y en esta veremos una buena chance hubiese sido el tercer golazo de eso Díaz que la acomodaba tendrá la última, el número 10 será penal de Laxal sobre el delantero se hará cargo el capitán y figura va a intentar una de fantasía la pica y el que le devuelve la fantasía en Laxal que la baja de pecho saca el 1 de esta acción y cuando ensayaba la contra termina el partido Marcelo López ganó 2 a 0 Newbery en su cancha a esta acción que quente Macro , . . . Gracias por ver el video.